Hola, bienvenidos al sorteo 16-18. Estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy, sábado 9 de octubre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las paleteras con su autorización. Encuentra tu Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Y allí podrás consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios y los pagos de caudas, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Este es el resultado. Hoy tenemos como ganador el siguiente número, 4936. Resultado 49364936, número ganador delegada. ¿Eso es correcto? Es correcto. Felicidades a todos. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.